Rayos, no manches Mario, ya cortate ese pelo del gallo Claudio Voy a hacer un agua de tamarito, ¿quieren? Y voy a grabar un video porque mis chiquitas hermosas ya están de vacaciones y yo creo que están aburridas, tal vez podrían ver a la chiquita hermosa en video diario Hasta yo te quiero ver Sí, pero tú no me vas a ver porque vas a lavar trastes Aunque estés aburrida, te quitas lo aburrido con los trastes Qué flojera chiquitas, anoche me desvelé haciendo el video que le subí a las 2 de la mañana y me siento como zombie, lo peor es que me da mal humor Mire, todavía tengo el labial aquí y eso que ya estoy medio lavando trastes Aquí tengo estas bolas de tamarindo que me hizo mi hermana el día que vino porque ella siempre que viene me enseña algo Entonces me hizo estas bolas de tamarindo y me dijo que las pusiera a remojar para hacer un agua de tamarindo y ahorita se las enseño, verán qué rica Solo... Esta bola me costó 10 pesos pero con tu y cáscara Pero ella limpió el tamarindo y lo hizo bolitas así en cada bolsa y pues ahorita nada más lo voy a hidratar porque como estaba en el refrigerador y más al ratito pues ya le quito la pulpa para hacer el agua bien rica y se las voy a enseñar Bueno chiquitas aquí está la taza de tamarindo que ya hidrate Y miren parece mierda Lo voy a echar aquí para deshacerlo todo Y se lavan bien las manitas y empiezan a deshacer toda la pulpa Y así vamos a sacarle todos los huesos para que quede solo la pulpa Y la endulzamos y queda una riquísima, riquísima agua de tamarindo Que me enseñó a hacer mi hermana No sé si alguien la sepa hacer diferente pero ella me enseñó a hacerla así Muy rudimentaria la cabrona pero yo creo que es lo más natural ¿no? Pues como se podrían sacar los huesos ¡Dale Mario Barren! Estos niños no quieren ganarse su hora de tecnología, su hora de iPad Ni modo Los niños también tienen, como tienen derechos, tienen obligaciones y hay que cumplirlas Si no, no, no van a tener derecho a que les preste un rato su iPad Mario no se llaman huesos, se llaman semillas mencito Y tú me dices que huesos Miren aquí quedó solo la pulpa Y pues ya la voy a endulzar ¡Ay cabrón! Miren chiquitas para este calorón Una rica agua natural de tamarindo y aparte es diurética Te va a hacer a madre ir al baño ¿Quieren? Ya les hice a mis hijos agua natural para que sigan trabajando Crean que soy cargada chiquitas Lo que pasa es que ellos me tienen que ayudar porque como estamos de vacaciones Pues hay que terminar todos a un mismo ritmo ¿no? Para estar echados en la tecnología Pues ellos tienen que saber que tienen que cumplir reglas Porque son bien riumas, los adolescentes no usan su mente Piensan que todos se merecen, son bien egoístas Y uno mismo los hace así porque uno no los enseña a respetar reglas y a obedecer Uno les da por amor Ahí está el cabrón oyéndome Uno les da por amor pero ellos se agarran la pata Porque se hacen egoístas Le digo cabrones vayan a una casa donde no hay reglas de conducta Y donde todo mundo hace lo que quiere Porque estos a veces la hacen de pedo Porque los regallo Le digo vayan a una casa donde no haya reglas Y donde la mamá todo el día trabaje Y que no las esté chingando Verán que los niños ahí están solos Nomás quiero que vayan y vean Para que aprendan de esa experiencia Y valoren lo que tienen Porque a veces dicen que los hostigo de más Pues no los hostigo de más Los estoy aprendiendo a ser responsables ¿Qué más quieren? Nosotros no le hacíamos caso a mi mamá Y hacíamos lo que se nos daba la gana Pobre mi jefa Con razón nos daba unos chingazotes Pues ahí descritaba su frustración Si no le hacíamos caso Imagínense unas cuatro peludotas Si no le ayudábamos a lavar los trastes A fuerzas tenía que aventarnos Con lo que encontrara la pobre Pues antes como se educaba uno Con puros golpes Y ahora estos Que no les pone uno una mano encima Quieren mandarle Los patos le quieren dar a las escopetas Pero pues claro que uno no lo entiende Que las normas hicieron Para ser a uno responsable Y ya nomás lo comprende Cuando uno tiene hijos desobedientes Ya les digo Usen su pinche mente Si uno les dice las cosas Es porque los quiere hacer responsables Y preparar para el futuro Que es muy difícil Pero no Ellos se tiran al drama Así que si me está viendo un adolescente Las normas se hicieron Para hacerte un adulto responsable Pendejo No va a estarte chingando Porque cuando las personas Se crían sin límites Se vuelven unas personas Desconsideradas y egoístas Si quieres que tu padre Esté en libertad Primero aprende a Obedecer sus normas Y ya sabes A quien te estoy diciendo Y pues gánate su confianza Porque lo único Que uno quiere como padre Es hacerlos mejores personas Y prepararlos para el futuro Bueno chiquitas Ya se acabó el sermón Se lo quería aventar a mi hijo Pero como ya Ya terminó de trapear Ya no hayo con quien platicar Le estaba hablando a Juan Para que entendiera Pedro ¡Suscríbete al canal!